Mega Man quizá no es un nombre que escuchéis demasiado actualmente, pero ha llegado a ser uno de los personajes más importantes de los videojuegos. En el año 87 Capcom había creado para las arcade el icónico Street Fighter, creando un legado dentro de este sector del videojuego y decidiendo aproximarse más de cerca a las consolas de sobremesa. En estos años la NES estaba teniendo un rotundo éxito gracias a obras como Metroid, Zelda o Super Mario Bros, que habían salvado a la industria de la crisis del 83. Y fue entonces cuando un equipo de no más de 6 personas creó el primer título de Mega Man, lanzándolo mucho antes de que la celiaquía existiera. Esta primera entrega nos sitúa en el año 2000X, cuando el Dr. Light había creado una serie de robots capaces de tomar decisiones y reaccionar estímulos por ellos mismos. Pero el Dr. Wily decide reprogramar 6 de los robots de Light para causar estragos por la ciudad. Sí, la historia es básica, pero nos pone en situación con lo justo y necesario para darle más importancia al gameplay. Mega Man 1 sentó unas bases que más tarde se fueron haciendo cada vez más sólidas, brillando especialmente por su simplicidad. El control del bombardero azul básicamente consistía en correr, saltar y disparar, convirtiéndose en uno de los Run and Guns de desplazamiento lateral más importantes de la industria. Pero aún así el comienzo no fue perfecto, porque un paso en falso y mi colega hace Balconi. La sensación de movimiento no estaba del todo pulida, aunque siendo la primera entrega lo veo algo normal. Mega Man también puede disparar... ...limones. ¿Quién me diría a mí que esto sería mi mejor arma? Una de las cosas que hizo a esta entrega tan especial fue que podíamos elegir el nivel que nosotros quisiéramos para empezar a jugar. Aquí eran 6 y, de nuevo, no estaban increíblemente diseñados. Estos estaban separados en secciones, cada una con un pequeño desafío que tendríamos que atravesar en vez de pasar por niveles completamente lineales y más cortos. Aunque más que hacer estas secciones desafiantes, Mega Man 1 pecaba de hacerlas frustrantes. Sí, muchas de estas son icónicas, pero el posicionamiento de enemigos hacía que todo fuera más complicado de lo que debería ser. Encima, estos enemigos con un nombre no intencionalmente cómico me quitan casi la mitad de la vida. Aunque no son mejor que Crazy Reisy, es mi nueva almohada. Al final de cada uno de los niveles nos esperan los Robot Masters. Esos robots que el Dr. Wily había reprogramado para que sembraran el caos. Estos también se convirtieron en algo recurrente y cuando les derrotamos podemos obtener sus armas. Y si algo me enseñaron estos juegos es que el hielo da mucho miedo. Joder, tío, tiene hielo. ¡Qué duro va! ¡Qué duro va! Cada uno de estos jefes tiene una debilidad a algún arma de otro. Y a esto los seguidores del bombardero lo llamamos círculo de la muerte. Es una idea brillante, pero casi siempre termina condicionando el orden al que terminamos entrando en cada nivel. No por nada, sino porque si queremos entrar al nivel de Fireman sin su debilidad... Mejor matar a este printout. Otro de los poderes que podemos conseguir en este juego es esto. Nunca supe cómo se llama, pero nos permite crear plataformas a nuestro antojo. Rompiendo completamente muchos de los niveles que tienen caídas al vacío, pero tampoco es que me queje, la verdad. Cuando terminamos las seis fases, el juego finalmente nos deja enfrentarnos al Dr. Wily. Y también nos manda el otorrino. El castillo de Wily es uno de los lugares más icónicos de esta franquicia. Básicamente mi colega tiene el tiempo suficiente para construir edificios gigantes. Y por ellos tendremos que avanzar por varias fases hasta llegar hasta él. En estas nos tenemos que enfrentar a varios jefes. Como el icónico Yellow Devil, que mientras grababa el juego me daba pereza pasármelo de normal. Así que hice este glitch, pero digamos que fue difícil, ¿vale? Hermano, qué difícil. Los jefes del castillo no es que fueran los más memorables. Además nos teníamos que pegar con los mismos seis jefes originales. Algo que también se convirtió en algo recurrente. Y tras todo esto, luchamos finalmente con el Dr. Wily. En todos los juegos luchamos contra este mientras está montado en una de sus máquinas. Y en el primer título no hubo nada distinto, aunque tampoco es que sea para tanto. Tiene dos fases. Le reventamos a limonazos y a casita que él enteja para comer. Mega Man 1 no fue un juego perfecto. Y la cantidad de jefes injustos, enemigos mal posicionados y diseño de niveles enrevesado. Hace que sea el menos accesible de todos. En especial porque el juego original no tenía sistema de guardado. Así que si te querías pasar el juego en la NES, mucha suerte amigo. Pero consiguió sentar las bases de lo que más tarde sería una de las franquicias más importantes. Pero la secuela fue mejor. Las ventas del primer título no fueron increíbles. Pero Capcom permitió al equipo de desarrollo crear Mega Man 2. Que se convirtió en uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Básicamente este se sitúa un año después del juego original. Cuando el Dr. Wily decide crear su propio grupo de Robot Masters con el fin de derrotar a Mega Man y liarla. Y sí, esta es la misma franquicia que más tarde tendría conflictos políticos en su narrativa. Pero ya llegaremos a eso. Mega Man 2 hizo todo lo que una secuela debe de hacer. Expandió lo suficiente. Arregló lo que tenía que arreglar. Y estableció mecánicas que todos los juegos de la franquicia seguirían de ahí en adelante. La sensación de movimiento de este título es mucho mejor que la anterior. En juegos como Mario el personaje tiene un movimiento más humano. Mario coge carrerilla. Aprovecha la inercia del movimiento en sus saltos. Y si frena lo hace de manera natural. Cada personaje tiene su propia manera de moverse que termina condicionando el diseño de todo el juego. Y aquí ocurre lo mismo. Básicamente Mega Man no acelera. Sino que su movimiento es inmediato. Lo que termina contribuyendo a esa sensación robótica. A decir verdad en este juego no hay ninguna mecánica nueva como veríamos en los siguientes juegos. Pero termina por pulir el movimiento de una manera brillante. El Doctor Light también nos da una serie de mickey herramientas para que podamos avanzar con mayor facilidad. Y que son indispensables en el castillo de Wily. Aunque sus nombres son un poco mierda. Objeto 1, 2 y 3. ¿Cuál de estos es el 2? El diseño de niveles también mejoró respecto a la precuela. El posicionamiento de enemigos ya no es tan injusto. Y se añadieron cosas como los perros en el nivel de Woodman como pequeños jefes. También aparecen por primera vez los Seatags. Con los que nos podemos curar toda la vida cuando lo necesitemos. Y que están repartidos a lo largo de los niveles. Además de que en este juego hay un sistema de códigos para guardar tu partida. A ver, el juego es muy complicado. No os voy a mentir. Pero está mucho mejor diseñado. Si Mega Man 1 llegó a ser injusto. Mega Man 2 arregló de cierta manera su dificultad para que fuese más disfrutable. Aunque en algunos casos, claro. Mirad, no sé a quién se le ocurrió la idea. Pero en cuanto consigues el poder de Metal Man, el juego se pasa solo. En este título tenemos 8 jefes iniciales. Y sí, uno podría pensar que las debilidades seguirían de nuevo la figura geométrica redonda de la muerte. Pero no. El Metal Blade es el arma más rota del juego. Y puede literalmente cargarse a 5 jefes incluyendo al propio Metal Man. Porque a quién no le gusta lo que le hace daño. A ver, rompe el juego y lo hace más fácil de lo que debería. Pero sigue siendo genial y es súper satisfactoria de usar contra enemigos. Así que Metal Man está a la par de Crazy Reisy. Wily vuelve a construir otro castillo y se hace más ameno que el anterior. Antes de llegar a él, básicamente luchamos contra el Mecha Dragon y el Gutsdoth. Do-do-cer. Gutsdoth, ¿así se llama en serio? Pero mi principal problema es este jefe. Parecerá una gilipollez, pero tenemos que gestionar de una manera exagerada la munición del poder de Crash Man. Porque en cuanto gastemos más de lo necesario, pa' casa, tonto. Pero tampoco es para tanto, como la segunda máquina de Wily. Porque la verdad es que es un poquito mierda, ¿eh? La gracia del final del juego es que cuando derrotamos a Wily nos caemos a una cueva donde explorando un poco vemos que el Doctor se ha convertido en un... ¿Alien? Encima es débil a la burbuja. No le gusta ducharse, a ver, es la que hay, ¿no? Nos lo cargamos, suenan los créditos y Mega Man... ¿Muere? Ah, no, perdón, es que tenía que sonar la música y yo que parezco tonto. ¿Cómo se va a morir si quedan 23 juegos todavía? Mega Man es una saga muy importante para mí. Cuando empecé a jugar esta saga, aún estaba empezando a ver los videojuegos como algo más que un simple divertimento. Y justamente estas entregas fueron por las que comencé. Mega Man 1 se nota que no me gusta demasiado, pero su secuela tuvo un ritmo buenísimo. Además de que comenzó a haber cierto dinamismo que más tarde se expandió en más secuelas y en la saga X. Los orígenes de Mega Man fueron brillantes e influenciaron a muchísimos juegos que a día de hoy puedo considerar como mis favoritos de todos los tiempos. Ah, por cierto, siendo fan de Mega Man, aquí hay una foto mía en una playa de Torremolino. ¡Suscríbete al canal!